Fray Santiago, Fray Santiago, duerme usted, duerme usted, suenan las campanas, suenan las campanas. Hola, bienvenidos. Soy Juan Reynoso. A veces los alumnos preguntan acerca de las voces, qué tipos de voces hay, cómo se pueden combinar entre sí, cómo funciona un coro. De eso es lo que vamos a hablar en este video. En un video anterior habíamos explicado la diferencia entre la voz hablada y la voz cantada. Si necesitan verlo les dejo el enlace por aquí. La voz se produce en la laringe, en una zona llamada glotis. Cuando el aire procedente de los pulmones pasa por esa zona, hace vibrar a las cuerdas vocales, que son dos membranas, y así se produce el sonido. Cuando la vibración es más lenta, el sonido es más grave. Cuando la vibración es mayor, el sonido es más agudo. La distancia entre el sonido más grave y más agudo que podemos hacer se llama registro. Cuando somos chicos, tenemos una voz en formación, que tiene un registro más corto, pero lo más importante de la voz infantil es que tanto los varones como las nenas pueden cantar las mismas notas. Es decir, no hay una diferencia entre la voz del varón y la voz de la nena. Cuando crecemos, nuestro cuerpo empieza a cambiar, se desarrolla, y al llegar a la pubertad, la voz también experimenta cambios. En ese momento se nos desarrolla la voz que ya vamos a tener como adultos. Como las voces infantiles no tienen una diferencia entre el registro de los varones y de las nenas, se las llama voces blancas. Las voces de los adultos se diferencian entre masculinas y femeninas, y dentro de esa diferenciación existe una clasificación según el registro de cada una. Dentro de las voces femeninas, la más aguda se llama soprano. Me engañaste, me mentiste, y jugaste conmigo del modo que tú más querías. La voz intermedia se llama mezzo-soprano, que es una palabra italiana mezzo, que significa medio, o sea que es medio-soprano. La voz femenina más grave se llama contralto. En las voces masculinas, la voz más aguda se llama tenor. La voz intermedia se llama barítono. Y la voz más grave se llama bajo, igual que el instrumento. Es importante entender que el registro vocal de cada uno es como la altura o el color de los ojos, es decir, es propio de cada uno, con estudio se puede mejorar, se puede extender, pero hay un límite en las notas que podemos alcanzar, tanto en el grave como en el agudo, y que tiene que ver con la naturaleza de nuestro aparato fonador. Muy bien, ahora que ya conocemos los diferentes tipos de voces, vamos a ver cómo se pueden combinar. Cuando un grupo de personas se juntan a cantar en forma coordinada, se arma un coro. Hay diferentes tipos de coro. Hay coros infantiles, masculinos, femeninos, o mixtos. Un coro puede cantar con diferentes texturas, es decir, combinando las voces de diferentes maneras para lograr diferentes tipos de sonido. Cuando todas las voces cantan las mismas notas con el mismo ritmo, se llama monodia. El viejo río que va cruzando el amanecer. Cuando las voces cantan con el mismo ritmo, pero las notas son diferentes, se llama homofonía. Homofonía. Rumbo a la cosecha cosechero yo seré. Rumbo a la cosecha cosechero yo seré. Y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Y cuando las voces cantan diferentes notas con diferente ritmo, se llama polifonía. Estaba el negrito aquel Estaba comiendo arroz El arroz estaba caliente Y el negrito se quemó Negrito, 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 que se quemó Ay, ay, negrito comiendo arroz Ay, ay, negrito que se quemó Estaba el negrito aquel Estaba comiendo arroz El arroz estaba caliente Y el negrito se quemó La culpa la tuve usted De lo que le sucedió Porque no le dio usted cuchara, cuchillo, ni cenedor Ahora que ya sabemos algo más sobre las voces Y cómo se pueden combinar Los invito a jugar armando su propio coro Las voces, además de cantar letras y melodías Pueden imitar sonidos de diferentes instrumentos Una de esas maneras de imitar sonidos se llama Beatbox Y en esta aplicación que vamos a utilizar hoy Podemos armar nuestro propio coro de Beatbox Bien, aquí estamos en la página de Incredibox Para usarlo simplemente tenemos que elegir Algunas de las modalidades que nos muestra aquí Son siete Las primeras cuatro son gratuitas Las otras son pagas Así que vamos a optar por la número dos Little Miss Le damos click Y esperamos que cargue Una vez que cargó Fíjense que tenemos la imagen de los cantantes con los sombreros Y le damos al botón de play Aquí tenemos a nuestros cantantes Los integrantes de nuestro coro virtual Y aquí abajo tenemos una serie de sonidos, ritmos o melodías que pueden hacer Vamos a asignarle por ejemplo a este El primero Es un sombrero que le ponemos Fíjense cómo lo sigue con la mirada Y le ponemos el sombrero Ahí empezó con su simulacro de batería Vamos a asignarle el segundo sombrero al número dos Fíjense cómo se va armando el ritmo Vamos a probar ahora con este sombrero para el número tres Hasta acá tenemos todos sonidos de percusión En cualquier momento nosotros podemos seleccionar un sonido que nos interese para escucharlo solo Con este clic Y cuando lo volvemos a presionar Vuelve a sonar todo O bien podemos callarlos individualmente Si el sonido no nos gustó directamente Le damos a la X Y los volvemos a dejar en silencio Vamos a probar con estos de más abajo Ahí tenemos uno Ahora le damos otro Y le vamos a agregar el de percusión al número tres Ahí se arma de otra manera Y vamos a probar con esta punta A ver que podemos otorgarla a cada uno de sonido Este mucho no me gustó Vamos a probar con este de abajo A ver este otro Y vamos a ir completando el coro Y vamos a ir completando el coro A ver vamos a escucharlos por separado A ver vamos a escucharlos por separado Vamos a hacer callar un momento Y podemos ir combinando, apagando y prendiendo Armando nuestro propio arreglo O en algún momento O en algún momento Cambiándole Para probar Había uno que era un silbido Ahí está, lo encontré Vamos a dejarlo silbando Y ahora vamos a tratar de encontrarle un final Y ahora vamos a tratar de encontrarle un final Y ahí vamos terminando Y ahí vamos terminando Bueno, nada más Les dejo en la descripción del video El enlace para la página de Incredibox Para que puedan experimentar con la música Armando su propio coro Espero que le hayan pasado bien Nos vemos en el próximo video